bienvenidos a un vídeo más hoy les traemos un vídeo de cómo hacer conchitas conchas de pan dulce sencillitas muy fáciles de hacer pero bien ricas y no olvides suscribirte si te gustó esta receta les voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de información vamos a comenzar con una media barrita de mantequilla con sal esta contiene 8 cucharadas y también 4 onzas si no tienes este tipo de mantequilla no te preocupes puedes utilizar la vegetal grisco o la de inca o manteca de cerdo esta la vamos a ocupar y que esté derretida por 30 segundos también también vamos a ocupar dos huevos a temperatura ambiente una cucharada de canela una de vainilla una taza de leche tibia una son cuatro y media tazas de harina de todo uso una taza de azúcar harina extra una cucharada y media supera de levadura y para hacer nuestra costra yo voy a hacer tres diferentes tipos de color de conchas voy a hacer de chocolate de estas con food coloring que son como color rosita y también de las que son nomás color blanco aquí voy a utilizar una taza de azúcar glass o de azúcar normal una media barrita de mantequilla también una taza de harina y este chocolate que ves aquí es como tipo de chocolate para hacer con leche yo voy a ocupar una cucharadita de ese y pues eso sería todo para hacer nuestra pasta y continuamos aquí ya con lo que es combinar la harina con el azúcar mezclar bien todo junto y también vamos a empezar a agregar la canela si a ti no te gusta la canela y la vainilla no le agregues esto es solamente para darle sabor al pan y pues también no le vayas a quitar ningún ingrediente porque si le quitas la leche y los huevos no te va a quedar la receta tiene que hacerse exactamente como yo te lo estoy diciendo hice otra receta de pan ranchero y la gente me está preguntando que si la pueden hacer sin huevos que sin leche la respuesta es no no se puede no sale igual y aquí un tip mío yo prendo el horno de la estufa a 350 grados fahrenheit para que cuando ya acabe de amasar la masa y la levadura yo las pongo arriba de aquí de la estufa y así doblan su tamaño la masa y la levadura también esponja mucho más rápido así que si tú quieres hacerlo como yo eso ayuda a que como te digo tu pan salga más esponji más esponjoso esponjocito y pues es un dato que te paso y aquí vamos a continuación a calentar nuestra más bien tibiar nada más la leche la queremos un poco tibia no caliente a 30 segundos y ya estuvo mira ahora vamos a agregarle la levadura una cucharada sopera y media también una cucharada de azúcar y ahora nada más revuelve todo bien hasta que se integren bien todo y hay que taparlo con un plástico y como ya te había dicho llévalo a la estufa y déjalo ahí por 10 minutos verás cómo se esponja con el calor que tira la estufa prendida y ahora vamos a ir a hacer nuestra poner nuestra mantequilla que se derrita al microondas por 30 segundos y ya estuvo la mantequilla lista si no tienes mantequilla ya te había comentado puedes usar la crisco o manteca vegetal o manteca de cerdo mira ya estuvo nuestra levadura quedó bien esponjocita la dejamos 10 minutos en el arriba de la estufa y así quedó la agregamos a la harina junto con los huevos con la mantequilla media taza de mantequilla una cucharada de vainilla y una de canela y ahora sí integramos todo junto hay que hacer que nuestros ingredientes queden bien integrados tal vez la masa la vas a sentir un poquito ahogada pero no te preocupes así debe de ser la consistencia ahora vamos a poner como ya te había comentado la masa arriba de la estufa para que eleude su tamaño para que crezca ahí la dejamos por una hora y media aproximadamente y ahora vamos a hacer nuestra costra para las conchas con la media barrita de mantequilla y también la taza de azúcar y la taza de harina si no tienes este tipo de mantequilla puedes utilizar la crisco manteca vegetal y azina de esta forma como ves que lo estoy haciendo así lo vas a estar amasando hasta que forme una pasta como tipo plastilina ya que veas que quedó así entonces la vas a a poner allí y vas a como yo voy a hacer como te dije tres diferentes tipos de conchas voy a hacer diferentes colores pues yo voy a partirla en tres pedazos si tú no quieres hacer eso no lo hagas déjalas de un puro color y listo y ahora hay que llevarla al refrigerador para que mientras que nuestra masa esté se haga la consistencia de esta pasta no tan aguada y la pones en el refri y ahora vamos a ponerle el chocolate una cucharada de chocolate igual nada más amasas hasta que ya se integre bien el chocolate con la pasta y pues aquí también puedes agregarle el nesquik de ese que hay un nesquik de fresa también funciona muy bien si no tienes este tipo de food coloring pues puedes usar el nesquik y igual lo integras muy bien hasta que el color se integre bien y ya que todo esté bien integrado pues lo pones aquí y lo llevas al refrigerador y aquí ya estuvo nuestra masa mira todo lo que subió creció su tamaño eludó bastante mira y ahora sí es momento de amasarla la vas a sentir un poquito pegajosa pero no te preocupes es normal no te vayas a alarmar no la vayas a querer tirar a decir que no te funcionó esto es normal nada más agrégale más masa más harina en polvo perdón agrégale harina y tú sigues amasando y ve sintiendo tu masa hasta que ya la sientas que está bien y ya nada más tú misma vas a ir sintiendo la consistencia de la masa con que ya no se te pegue en tus manos eso es una señal de que ya está la masa lista nada más ve agregándole de a poquito más harina en polvo entre más y más hasta que ya no se te pegue y aquí ya está lista la masa ahora nada más haz unas pequeñas bolitas y lo vas a ir poniendo en las charolas a mí me salieron aproximadamente 14 ya que termines de hacer todas tus bolitas la vas a poner arriba de la estufa la charola lo vas a poner ahí ya nuestra estufa estaba prendida entonces el mismo calor va a ser que se esponje más que doble el tamaño lo que son nuestras conchitas y mira así quedaron ya ya pasaron una hora que yo los dejé arriba de la estufa y pues aquí ya para meterlas al horno a que se hagan ya nada más hay que hacer las costras de las conchitas yo lo estoy haciendo de esta manera en esta tortillera si tú no tienes una tortillera así pues lo puedes hacer con un bolillo o también con tu mano salieron aproximadamente 14 conchas y mira aquí te voy a enseñar cómo lo puedes hacer con la mano si no tienes una tortillera como esta así de esta manera nada más dale presión con tus dedos y vas haciéndolo hasta el tamaño que tú quieras dejar la costra y así de fácil mira y pues ahora es momento de ya meterlas a hornear a 370 grados Fahrenheit por 20 minutos aquí ya nada más dale unos así como ves que lo estoy haciendo y cortalo así con este cortador de pizza hazle unas rayas unas líneas unas cortadas no muy profunda porque a la hora de que lo vas a hornear si lo cortas mucho se puede abrir así que mejor no lo hagas tan profundo y si no tienes igual un cortador de pizza puedes utilizar un cuchillo así como ves que lo estoy haciendo y aquí pues ya mételas a hornear por 20 minutos a 350 grados Fahrenheit y aquí ya estuvieron mira ya me avisó mi estufa que ya pasaron los 20 minutos y pues lucen muy bonitas espero y que también estén buenas y hay que dejarlas enfriar un ratito y después les presento como se ven ya frías y mira están bien doraditas bien suavecitas y aquí te voy a partir una para que veas como quedaron de suaves de adentro y bueno hasta aquí hasta aquí ha llegado este video si te gustó la receta no olvides suscribirte y te voy a dejar toda la lista de los ingredientes en la cajita de información abajo y pues gracias por ver hasta el próximo video bye bye y Gracias por ver el video.